A mi novia María Cristina Mi bella Cristina, bella y dulce como la luz del sol que se esconde Tu corazón noble y sincero, mejor que el del hombre Cuando miras me derrumbas Porque más peligro ve en tus ojos, que batalla tuviese que yo vencer Rubia, bonita y peligrosa, que devoras con tu inmenso placer No me ames tanto, porque no sabés qué hacer Y verte tu buen corazón, que me hace tanta ilusión Pero me provoca tu pasión, que quema mi corazón No te vayas de mi vida sin razón Que yo voy detrás de la tuya con devoción Mi bella María Cristina, estate a mi lado Hasta que nuestras vidas se hayan acabado Decirte quiero, decir amor no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma Y en mi alma nacen, solo palabras blancas Preguntas sin respuestas, llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar Como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar Ni estando lejos de olvido Y no se puede acabar, porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar, porque este amor no es un juego Sueños que son amor Sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y vivir todo por alguien Si es preciso sufrir, dar como morir por ese alguien Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Sueños que son dolor Sueños que son dolor Sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante Necesito saber, necesito saber Si quieres ser mi amante Necesito saber, necesito saber Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Sueños que son dolor Sueños que son dolor Sueños que son dolor Necesito saber, necesito saber, si quieres ser mi amante Necesito saber, necesito saber, si quieres ser mi amante Y si tú no has de volver, dime por qué yo viviré Arrastrarme en mi mundo sin ti, sin esperanza ni fe Y si tú no has de volver, para inventar en el amor El pintor lleva bajo el pincel, los colores que sepan Y que no volverán Y si tú no has de volver, dime por qué yo viviré Días tristes de gran soledad, y ya no amas jamás Y si tú no has de volver, sería un marido más En el mundo que viene y que va, pobre mi vida se da Si tú no estás aquí Y si tú no has de volver, dime por qué yo viviré Yo podría tratar de cambiar, pero no sería verdad Y si tú no has de volver, creo que descubriré El secreto de vida y por qué, solo para inventar Alguien igual a ti Y si tú no has de volver, dime por qué yo viviré Y si tú no has de volver, dime por qué yo viviré Arrastrarme en mi mundo sin ti, sin esperanza ni fe Y si tú no has de volver, dime por qué yo viviré Esta canción que canto amigos, es una más de dolor Si es que me ven llorando amigos, discúlpeme por favor Traigo en el alma pena y llanto, que no puedo contener Es que la quiero tanto y tanto, pero me tocó verte Y ahora tengo que olvidarla también Arrancala de mi alma y mi ser Y darte el amor que quema mi piel Que no quede nada Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor Y a mí me recuerda Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor Y a mí me recuerda Que no quede huella, que no quede huella Que no quede huella de ti Ni de los besos que te di Para convencerme mejor que yo Ya te perdí Caí con el alma pena y llanto Que no puedo contener Que no quede huella, que no quede huella Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor Y a mí me recuerda Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor Y a mí me recuerda Que no quede huella, que no y que no Señor doctor, míreme usted, mi corazón no marcha bien Cuando yo veo a una mujer, mi corazón se para de mover Dígame usted, si sirve para amar, o si lo tengo que trasplantar Dígame usted, si sirve para amar, o si lo tengo que trasplantar El día que yo la vi, ni siquiera me miro Tan cerca pasó de mí, mi corazón se paró El día que yo la vi, ni siquiera me miro Tan cerca pasó de mí, mi corazón se paró Señor doctor, míreme usted, mi corazón no marcha bien Doctor doctor, te pido por favor, algún remedio para mi corazón Dígame usted, si sirve para amar, o si lo tengo que trasplantar Dígame usted, si sirve para amar, o si lo tengo que trasplantar El día que yo la vi, ni siquiera me miro Tan cerca pasó de mí, mi corazón se paró Señor doctor, míreme usted, mi corazón no marcha bien Señor doctor, míreme usted, mi corazón no marcha bien Señor doctor, míreme usted, mi corazón no marcha bien La, 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 la Rumbera, a ti te llaman rumbera, porque formas remolinos cuando juegues la calera Rumbera, mujer de ron y canela, y a ti te llaman rumbera Con el aire que tiene, que tiene mi niña, que tiene, que tiene, que tiene mi niña Que tiene, que tiene tu niña al paisa, que parece que tiene mi niña Que tiene, que tiene, que tiene, que tiene mi niña, que tiene, que tiene la sal de rama Yo tengo una moneda, una moneda, una moneda, donde grabe tu nombre, lilla rumbera, lilla rumbera Rumbera, a ti te llaman rumbera, porque el aire de tu cuerpo va formando revoletas Rumbera, si tú te vas de mi vena, que no te llamen rumbera Con el aire que tiene, que tiene mi niña, que tiene, que tiene, que tiene mi niña Mi niña al paisa, que parece que tiene mi niña, que tiene, que tiene, que tiene la sal de rama Rumbera, a ti te llaman rumbera, porque formas remolinos cuando mueves tu cadera Rumbera, rumbera, mujer de ron y canela, a ti te llaman rumbera Con el aire que tiene, que tiene, que tiene, que tiene mi niña, que tiene, que tiene, que tiene mi niña, que tiene, que tiene, que tiene, niña al paisa Yo tengo una moneda, una moneda, una moneda, donde grabe tu nombre, lilla rumbera Rumbera, lilla rumbera Yo tengo una moneda, una moneda, una moneda Yo tengo una moneda, una moneda, una moneda, lilla rumbera Yo tengo una moneda, una moneda, una moneda, donde grabe tu nombre, Villarrumpera, Villarrumpera. Quisiera dedicarte todo el tiempo que me queda de esta vida. Que estemos los dos juntos al llegar a la eternidad. No notas otro sufrimiento ni dolor que la alegría. Pues seas tan feliz que no lo puedas soportar. Si tú fueras mi mujer, mi compañera. Si tú fueras mi mujer, si tú quisieras. Todo sería distinto de otra manera. Quisiera regalarte cuantos sueños inventé mientras dormía. Para que te distraiga y hable de mi soledad. No pienses que lo nuestro no es un juego y te sientes solo mía. Y aprendas a quererme cada día un poco más. Si tú fueras mi mujer, mi compañera. Que estuviese conmigo siempre muy cerca. Si tú fueras mi mujer, mi compañera. Si tú fueras mi mujer, mi compañera. Que estuviese conmigo siempre muy cerca. Que estuviese conmigo siempre muy cerca. Si tú fueras mi mujer, mi compañera. Si tú fueras mi mujer, mi compañera. Si tú quisieras todo sería distinto de otra manera. Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre Quisiera contarte que tengo abierta una herida Que todo el tiempo y la vida nunca lograron cerrarme Quisiera contarte que tengo llanto en la risa Que estoy muriendo deprisa de la tarde y la noche Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre Quisiera contarte que están mis noches vacías Que solo tengo alegría cuando recuerdo tu nombre Quisiera contarte que está mi casa vacía Está acabando mi vida, está llegando la noche Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre Quisiera contarte que ha sido largo el camino Que se ha burlado el destino de mi proyecto de entonces Quisiera contarte que no hay amor en mi vida Que solo tengo alegría cuando recuerdo tu nombre Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre A mi novia María Cristina Vive yo Cristina, bella y dulce como la luz del sol que se esconde Tu corazón noble y sincero, mejor que el del hombre Cuando miras me derrumbas Porque más peligro veo en tus ojos, que batalla tuviese que yo vencer Rubia, bonita y peligrosa, que me devoras tu inmenso placer No me ames tanto, porque no sabré qué hacer Evete tu buen corazón, que me hace tanta ilusión Pero me provoca tu pasión, que quema mi corazón No te vayas de mi vida sin razón Que yo voy detrás de la tuya con devoción Mi bella María Cristina está de a mi lado Hasta que nuestras vidas se hayan acabado Decirte quiero, decir amor no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor Son las que salen del alma Y en mi alma nacen solo palabras blancas Preguntas sin respuestas, llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar Como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar Ni estando lejos de olvido Y no se puede acabar, porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar, porque este amor no es un fuego Sueños que son amor Sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y vivir todo por alguien Si es preciso sufrir, amar y vivir todo por alguien Si es preciso sufrir, llorar o morir por ese alguien Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y vivir todo por alguien Sueños que son amor Sueños que son amor Sueños que son amor Sueños que son dolor Sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante Necesito saber Necesito saber Si quieres ser mi amante Necesito saber Necesito saber Si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Sueños que son amor Sueños que son dolor Yo necesito saber si quieres ser mi amante Necesito saber, necesito saber si quieres ser mi amante Necesito saber, necesito saber si quieres ser mi amante Y si tú no has de volver, dime por qué yo viviré. Arrastrarme en mi mundo sin ti, sin esperanza ni fe. Y si tú no has de volver, para inventar el amor, el pintor lleva bajo el pincel, los colores que sepan, y que no volverán. Y si tú no has de volver, dime por qué yo viviré. Días tristes de gran soledad, y ya no amas jamás. Y si tú no has de volver, sería un marido más. En el mundo que viene y que va, pobre mi vida será, si tú no estás aquí. Y si tú no has de volver, dime por qué yo viviré. Yo podría tratar de cambiar, pero no sería verdad. Y si tú no has de volver, creo que descubriré, el secreto de vida y por qué, solo para inventar. Y si tú no has de volver, dime por qué yo viviré. Arrastrarme en mi mundo sin ti, sin esperanza ni fe. Y si tú no has de volver, dime por qué yo viviré. Esta canción que canto, amigos, es una más de dolor. Si es que me ven llorando, amigos, discúlpeme por favor. Traigo en el alma pena y llanto, que no puedo contener. Es que la quiero tanto y tanto, pero me tocó verte. Y ahora tengo que olvidarla también, arrancarla de mi alma y mi ser. Y dame el amor que quema mi piel, que no quede nada. Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella. Porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas. Que no quede huella, que no quede huella, que no quede huella. Caigo en el alma pena y llanto, que no puedo contener. Es que la quiero tanto y tanto, pero me tocó creer Y ahora tengo que olvidarla también, arrancarla de mi alma y mi ser Y dar el amor que me quema mi piel, que no quede nada Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no y que no Señor doctor, míreme usted, mi corazón no marcha bien Cuando yo veo a una mujer, mi corazón se para de mover Dígame usted si sirve para amar, o si lo tengo que trasplantar Dígame usted si sirve para amar, o si lo tengo que trasplantar El día que yo la vi, ni siquiera me miro Tan cerca pasó de mí, mi corazón se paró Señor doctor, míreme usted, mi corazón no marcha bien No soy razón, le pido por favor, algún remedio para mi corazón Dígame usted si sirve para amar, o si lo tengo que trasplantar Dígame usted si sirve para amar, o si lo tengo que trasplantar El día que yo la vi, ni siquiera me miro Tan cerca pasó de mí, mi corazón se me paró Señor doctor, míreme usted, mi corazón no marcha bien Señor doctor, míreme usted, mi corazón no marcha bien Señor doctor, míreme usted, mi corazón no marcha bien Lala, 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 lala Rumbera, a ti te llaman rumbera, porque formas remolinos cuando mueven las galeras Rumbera, mujer de ron y canela, y a ti te llaman rumbera Con el aire que tiene, que tiene mi niña, que tiene, que tiene, que tiene mi niña, que tiene, que tiene tu niña al bailar Que parece que tiene mi niña, que tiene, que tiene, que tiene, que tiene mi niña, que tiene, que tiene la sal de bajar Yo tengo una moneda, una moneda, una moneda, donde grabe tu nombre, niña rumbera, niña rumbera Rumbera, a ti te llaman rumbera, porque el aire de tu cuerpo va formando rebolera Rumbera, si tu te vas de mi vela, que no te llamen rumbera Con el aire que tiene, que tiene mi niña, que tiene, que tiene, que tiene, que tiene mi niña, que tiene, que tiene, que tiene mi niña al bailar que parece que tiene mi niña, que tiene, que tiene, que tiene, que tiene, que tiene, que tiene la sal de jamás. Rumbera, a ti te llamas rumbera, porque formas remolinos cuando mueves tu cadera. Rumbera, mujer de ron y canela, a ti te llamas rumbera. Con el aire que tiene, que tiene, que tiene, que tiene mi niña, que tiene, que tiene, que tiene, que tiene, que tiene, niña va a estar. Que parece que tiene mi niña, que tiene, que tiene, que tiene, que tiene, que tiene la sal de jamás. Yo tengo una moneda, una moneda, una moneda, donde grabe tu nombre, niña rumbera, niña rumbera. Yo tengo una moneda, una moneda, una moneda. Yo tengo una moneda, una moneda, una moneda, donde grabe tu nombre, niña rumbera, niña rumbera. Quisiera dedicarte todo el tiempo que me queda en esta vida Que estemos los dos juntos al llegar a la eternidad No conozcas otro sufrimiento ni dolor que la alegría No deseas tan feliz que no lo pueda soportar Si tú fueras mi mujer, mi compañera Que estuviese conmigo siempre muy cerca Si tú fueras mi mujer Si tú quisieras, todo sería distinto De otra manera Quisiera regalarte cuantos sueños inventé mientras dormía Para que te distraiga y hable de mi soledad No pienses que lo nuestro no es un juego Y te sientes solo mía Y aprendas a quererme cada día un poco más Si tú fueras mi mujer, mi compañera Que estuviese conmigo siempre muy cerca Si tú fueras mi mujer, si tú quisieras Todo sería distinto Todo sería distinto De otra manera Si tú fueras mi mujer, mi compañera Que estuviese conmigo siempre muy cerca Si tú fueras mi mujer, si tú quisieras Todo sería distinto De otra manera Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre Quisiera contarte que tengo abierta una herida Que todo el tiempo y la vida nunca lograron cerrarme Quisiera contarte que tengo llanto en la risa Que estoy muriendo deprisa de la tarde y la noche Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre Quisiera contarte que están mis noches vacías Que solo tengo alegría cuando recuerdo tu nombre Quisiera contarte que está mi casa vacía Que está acabando mi vida, está llegando la noche Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre Quisiera decir, quisiera decir tu nombre Quisiera contarte que ha sido largo el camino Que se ha burlado el destino de mi proyecto de entonces Quisiera contarte que no hay amor en mi vida Que solo tengo alegría cuando recuerdo tu nombre Quisiera decir, quisiera decir tu nombre Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre